La prueba de educación cívica será la última de los exámenes de bachillerato 2019. Este martes se realizará desde las 9 de la mañana en los colegios diurnos y a las 6 de la tarde en los nocturnos. Aunque muchos asocian cívica con fechas y otros datos, el examen debe enfrentarse de otra forma y teniendo claro que el razonamiento es un aspecto trascendental. Vayan con la idea que es un examen ojalá de resolución de casos, o sea, que vayan preparados no a buscar definiciones, qué es lo correcto, cuál es la incorrecta, opciones de ese tipo, sino que vayan preparados con la mente abierta de que van a tener que analizar y tener criterio propio para resolver. Y es que esta asignatura vino cambiando desde hace unos 8 años y los exámenes van más allá de datos históricos. Que se tenga claro que en los últimos años se ha intentado hacer un rompimiento en el paradigma de lo que era cívica, de que simplemente eran definiciones, fechas y ese tipo de cosas. No tiene mucho sentido plantear un cambio de programas como el que se viene haciendo desde 2009 si se seguía con la antigua metodología o con planteamientos de exámenes como eran antes de ese año. Entonces, lo importante es que el estudiante vaya desarrollando su criterio y su capacidad de razonamiento. Cívica en los últimos años se convirtió en el dolor de cabeza para algunos estudiantes. ¿Cómo debe enfrentarse esta última prueba de bachillerato de 2017? Bueno, debería verlo ya con la satisfacción del deber cumplido. El asunto es que en los últimos años Cívica ha tenido esa dificultad, más bien el hecho de que se haga un examen distinto a lo que se esperaba, ha sido lo que ha redundado en que los rendimientos no hayan sido los esperados. Entonces, también de parte nuestra tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? De que se vaya con una amplitud de criterio y que el examen no es un simple escoger la respuesta correcta, sino realmente razonar. Los resultados del bachillerato se conocerán el 27 de este mes.